Venga la cumbia candela, uno de los temas que nos están pidiendo el más sabroso. Vamos a conocerlo, escúchala. Cumbia candela, cumbia candela. Cumbia candela. Venga esta vez, se llama la primos forever. San Maldés Arte Máscara. Luis Alberto Juárez. Siempre bolita, siempre con el piquelón. El más sabroso. Para el chaneque. Anónimo 17. Diego Fanny. De la Miguel Isargo. Cumbia, cumbia. Diego Fanny. De la Miguel Isargo. El más sabroso es hombre boño. Eh, 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 eh. 08, lo mejor es el 2018. Pequeños amistosos. Va la mano de los magos, los pequeños. Poloneros. La fuerza de tal. Para el perrito. Para el perrito. Para el perrito. Para los bachecos de la dieciséis. Barrachero Boy. Sonido bachecco 89. Barrondallo ilusión de su amor. Puro amor. Con sonido sombrano. Borrachero Boy. Santarita Sianu y Minusco. Cuarta. El más sabroso es hombre boño. Y os siento la vecina de la zona. La muerte nos protege. Siempre contigo hasta que la muerte nos deje. Irresistibles. Del sabor. El famoso cocone. Para Miguel Isaibe. Saca temer. Para el chico. Pedro Quiste. Y en contra. Caballos crazy. Loco forever. Acepto de estación con madrejas. Para el peor del avión. La combi letal. ¡Oye! Vamos a ver. Escúchala. Ya no se lo vayan, mi compadre. Disco móvil y en maya. Vale pochito los zaragares de Wimble. Niños del mal. Acá en Guadalá. El mon sabroso. Juan Carillo con amor. Aredita Vinales. De chicas y a dalosos. Uñas de. Siempre con el Miguel. A gobiar. La cubierta de la vela. A bailar. La cubierta de la vela. A gozar. La cubierta de la vela. Desde Chorchigo llegó a la estación Ángel María. Razunita. Javier Lítez. Uno y dos. Ganos de Soye, Quique y Miguel. Juan Tazo. ¡Ey! Miguel Martínez. ¡Ey! 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 Bueno, allá arriba los espero. Para seguir con el ambiente del solidero, van los chicos Winner. Ocho pesos, Lano Richie Pili. Para Mochito y Ardilla. Para Muñeca, para Boca, para Royal Londra. El imperio de Miguel. El increíble sonido samurai. ¡Bien! 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 Somos únicos, auténticos, originales, pequeños colonieros, los machigones, pequeños avizosos, titugos de la reforma, angelitos locos, borras, skriegers, unia letal, bandidosas plus, bandos nomás Pikachu, bandidos del once, para negros, chatarri, pili, para pájaros unidos, Rafa, para Talebana, Eri y Chiquihuahua, para Tekker, para Gudi Kade, para Cumbia, para Suri, Labio, Sechi, para Duy y el Memo, Ochi. ¡El increíble sonido samurai! Dice a Oferta, se le pateó a los borrachos en la cantina, irresistibles de sabor, oye tu cabina, va con el Seiby Miguel. Para nosotros cualquier evento solidario es un campo de batalla, donde las metas que adoran sobre Jalen, por eso nosotros hemos demostrado, y hemos confirmado, que ningún saludo nos ha apantallado, Kiko Salsa, primos del mal, llamacos de la progreso, y Ponce. ¡El increíble sonido, Kiko Salsa, primos del mal, llamacos de la banda más perrona, desde Toluca, nos encontramos a todos los radioescuchas, Palma Mosochon, El Burras, Henry Mateo Escabaña, Tatilla Huepa, hijos de la calle, Diablo Loco, chicos de, chicos que se sienten siempre con el Miguel, las fuerzas de San, Samurán, Poncello Brotela. ¡El increíble sonido, Samurán! ¡Niños del mal, San Mateo, Guadalá, Churros Huibos, Coneca, Brama Lexi, Lucho Huistra, Nacho Chocchi, para el cabalí, van al Pocoyo, saca San Mateo, Guadalá, Miguel Martín, para el pandita, San Juan Pandita, su pequeño ángel, adictos aferrados, al Mazabrosi, de Solinos y Boney, Agüiwi, Sabroso, el Mazabroso, el Mazabroso. Palma Mosolexi 007, 2 de estación Super Pequesquit, Manchis Chiquitas del Sabor, para fallecitos del barrio Enormos 17, Guardios de Catepec, para Divinas de la Noche, Palma Mosolexi 007, 2 de estación Super Pequesquit, Manchis Chiquitas del Sabor, el Lobo Panejorri y el Huizcas, todos que faltaron, San Miguel Tianguisol, el Mazabroso, el Mazabroso, Angelitos de la Verna, Muequita Forever, la realización Comadrejas, Vernosil de Paquito Hueso 91, Malvivientes Auténticos, Amazonas, Lucho y Sabroso, el Chico Alucin. Un arroz, un capullo, el senso lidero, es un orgullo, el famoso golito 06, Hueso 5, su nueva organización, con la pura de letras, un niño a la Palafón, el Mazabroso, Dice, para Adril, el amo mucho, deporte del Miguelón, 100% activo rock and roll, el más sabroso, 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 y los más camaros y ardillas, primos de Callejón, San Mateo de Llanzcala, Es las ganas Es las ganas Soria Hasta ahí nada más Nárgase de casa, ¿verdad? Qué bueno Bueno, pues esta noche Vamos a seguir adelante Con todos ustedes Un saludo especial Este... A ver, por ahí chalancito Vamos a mandar un saludito Dice para mis seguidores siempre Caladores